Muy buenos días, estamos en este momento con Cromwell Jara, el escritor nacional, quien esta noche está presentando film Vallejo Moriré en París con Aguacero. Bienvenido a Trujillo. Sí, muchísimas gracias por darme esta oportunidad de hacerme presente entre los amigos de Trujillo, estudiantes, profesores, universitarios. Yo feliz, encantado de la vida de haber hecho esta novela, porque en el fondo es casi pretender rescatarnos todos los que somos de la poesía, de las artes. Entonces es rescatar la memoria de Vallejo, pero rescatar la memoria de Vallejo y fortalecerla en esta novela es rescatarnos a nosotros como actores de poesía, actores de novelas, artistas de teatro. Todo tipo de arte y de artista está en esencia en el alma de Vallejo. Cromwell, nos ha sorprendido escucharte que este libro es prácticamente una novela y una película de lo que es Vallejo. Es un guión de cine también en el fondo, porque el guionista si quiere pretender ensayar una obra de cine, aquí la tiene ya facilito, porque ya yo le doy el escenario, le doy el espacio, la plaza o el interior de una habitación. Y le digo que le recomiendo un traveling al cuerpo, un clozapalojo, una disolvencia, que son términos que se aplican en el cine, ¿no? ¿Cómo lo conociste en tu niñez, en tu juventud y si llegaste a venir acá a Trujillo hace algún tiempo? Sí, yo en el año 86 estuve aquí en Trujillo y de casualidad yo venía a curarme, a sanarme de un estrés, pero me dijeron que había en ese momento de casualidad un evento en Santiago de Chuco, primera vez que iba. Fui a solas a la casa de Vallejo, toqué la puerta como él tocaba cuando llega con el hermano a las 3 de la mañana y nadie le abre, nadie le abre y el caballo le dice todo está bien, todo está bien, tranquilo. Igualito en el poema, yo llegué también, toqué la puerta y nadie me abría, nadie me abría y entro. ¿Y conociste entonces esa casa casi original? La conocí derrumbada, con bosta de caballo, con palos, un desorden, un desechos y aparece una señora de negro. Y me asustó porque apareció un cadáver viviente y me dijo no se asuste, yo soy profesora, soy de la familia de Vallejo, era la última. La última descendiente de Vallejo. Sí, y me dijo yo le voy a guiar, quiere conocer, aquí nació Vallejo, aquí estaba su cuna y me guió, me guió. Desde los 12 años yo me encuentro con Vallejo y yo pensé que Vallejo estaba vivo y le dije a mi amiguito, oye dile a tu tío que nos lleve a conocer a Vallejo. Y el tío se rió, no Vallejo ya murió en el 38, estamos en el 60, me dijo. Entonces ya pues han pasado muchos años que Vallejo ha muerto. Tenemos mucho por conversar con Cromwell Jara pero en este momento solo la invitación para acudir todo el público trujillano acá a esta noche a Trujillo. Sí, yo los invito cordialmente a que compartamos un momento con la vida de Vallejo. En esta, y les voy a explicar que en esta novela no es solamente una novela como la hace cualquier novelista. Esta novela apunta también a una tesis, que Vallejo fue asesinado por ejemplo, te agarro en frío. Esto quiere decir que hay una cosa que nadie la dice, yo no sé por qué los biógrafos no lo dicen. Vivíamos en 1917 la revolución rusa, entonces toda Europa estaba politizándose hacia una tendencia de izquierda socialista. Vallejo era un promotor del comunismo, del socialismo, con otros. Y entonces no quería París, un lugar de muchas revoluciones, no quería París, el gobierno de París, que se levante una nueva revolución. ¿Por qué? Porque van a transformar la sociedad, van a transformar, van a golpear el poder. No querían. Entonces eso obliga a que, mi sospecha, lo dejen morir a Vallejo. Como ese revelador dato, terminamos esta transmisión por el momento y los invitamos a todos a estar presentes acá en el Paranifo. Gracias. 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.